... Estamos en comunicación con Raúl Bríguez. Buenos días, Raúl, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Buen día a todos. Lo que yo sé es que la tranquera de su casa está frente a los campos de... ...de Joey Lewis, ¿puede ser? No, yo vivo sobre la ruta 40, en el kilómetro 1960,2 del paraje El Foyel... ...y frente a mi casa lo que hay es el ingreso al camino público... ...lo que se conoce en el expediente como el camino de Tacuifi. No es campo de Lewis. Es justamente donde comienza ese camino público que recorre unos 20 kilómetros aproximadamente... ...y que va transitando por diferentes campos de ocupantes fiscales históricos... ...que hace 100 años aproximadamente que tienen la ocupación de la tierra... ...y algunos que están en propiedad, o sea, con título de propiedad... ...como es el de Nicolás Banditmar, que es el administrador del lago escondido... ...y que le ha comprado también a algunos de los descendientes de la familia Montero... ...que fueron los que originalmente le venden estas 11.000 hectáreas en zona de seguridad de fronteras. Raúl, nosotros tenemos la sensación, creo que excede lo de sensación, pero digamos... ...para ser prudentes en el abordaje, de que hay todo un plan de llevarse la Patagonia... ...algún sistema de propiedad de Inglaterra, no sé si con alguna quiesencia de Chile... ...o solamente ocupando espacios, poniendo, poniendo, cerrando caminos... ...influyendo en los gobernadores, en los intendentes, en las organizaciones libres del pueblo... ...por las ONG locales, a través de prebendas, de fuertes sumas de dinero... ...como que hay una progresiva ocupación británica o con fines secesionistas en la Patagonia. Usted que está dentro de la vida cotidiana, no sé si ve algo de eso. Casualmente anoche estaba mirando, apareció en YouTube, la Patagonia rebelde. Y podemos remontarnos mucho más en cuanto a la ocupación británica en la Patagonia. A partir de la generación de 1880, que dieron ingreso, bueno... ...dieron tierra en arriendo, justamente a capitales británicos... ...para desarrollar producciones ovinas en ese momento. Pero bueno, remitiéndonos a las últimas décadas, me parece que si bien Lewis es una de las más grandes fortunas británicas... ...pero también tiene domicilio en los Estados Unidos donde está siendo procesado en este momento. Más allá, digo, de una bandera, de un Estado, de la presencia y lo que representa para nosotros... ...juntualmente por la ocupación de Malvinas, que es un tema muy sensible... ...me parece que es un foco de negocios, ¿sí? Como lo ha sido siempre la ocupación territorial del Imperio Británico en todo el mundo. Aparte de la presencia justamente militar de ellos, para garantizar este tipo de negocios. Al igual que lo hace cualquier imperio, como en el caso de los Estados Unidos. En este caso, la cuestión puntual del acceso público a TACUIFI, a mí siempre me... ...siempre no. Con los años, creo que fui entendiendo de que era un hecho simbólico, más que nada. Para demostrar y seguir haciendo negocios con otros capitales. Para eso voy a mencionar que hace algunos años, por ejemplo, de la mano de Joseph Lewis... ...ingresa en la adquisición de tierras, en zona de seguridad de frontera... ...un argentino que es un empresario, justamente... ...que es uno de los que acaba de realizar, junto con Lewis y junto con el grupo Techin... ...el gasoducto Néstor Kirchner. Y me estoy refiriendo a SACRE, a la empresa SACRE, que le compraron a Exocma... ...que se la compraron al primo de Macri y la transformaron en SACRE. Con ella llevaron adelante nuestro gasoducto. Y ahora próximamente van a ser operadores del gasoducto, mediante otra empresa que se llama TGS. Marcelo Marcos Midlin, que es socio de Lewis en Pampa y Energía, aparte de generar energía... ...compró 14.000 hectáreas en zona de Alto Río Chubut, Alto Río Foyel y Alto Río Villegas. Bueno, durante el periodo de Macri, aparte de haber adquirido esta tierra un valor fiscal... ...o sea, un valor muy bajo, de haber hecho negocio... ...después se la transfirieron a los grupos capitales cataríes y de Emiratos Árabes. ...esa tierra fue transferida. Entonces lo que digo es que siempre fue un hecho simbólico... ...el hecho de sostener la negativa, abrir el camino público, a mantener esa hegemonía... ...para mostrar el poder ante otros posibles socios comerciales en la apropiación de la tierra y de los bienes comunes. ...los recursos como el agua, donde están generando energía justamente y vendiendo al interconectado. Entonces el entramado me parece que es un poco más complejo. Yo lo que no he visto durante todos estos años aún en los gobiernos, con gobiernos nacionales y populares... ...es tener la definición y la toma de decisión política para ir, no por la causa del acceso público al lago escondido... ...porque eso sería inferir en las autonomías provinciales. Pero sí podríamos haber inferido justamente la adquisición fraudulenta de las tierras, ¿sí? Porque ahí se produjo un fraude al Estado Nacional. Y tenía esperanzas que a partir del año 2019 la Procuración Nacional del Tesoro tomara cartas en el asunto. Sin embargo, la causa prescribió. En estos momentos hay una instancia donde vuelvo a apelar, y espero que exista voluntad política... ...antes de que termine este gobierno, de que justamente mediante una acción de lesividad... ...donde el Estado revé las acciones administrativas, retome esta causa y pueda recuperar estas tierras... ...sin costo alguno para la Nación. Porque ya en lo provincial acabamos de tener un fallo muy fuerte... ...donde el Superior Tribunal de Justicia da por desestimado la cuestión del acceso público acá enfrente. Así es. La instancia que sigue es ir a apelar a la Corte Suprema de la Nación... ...y ya sabemos que la conformación de la Corte también va a actuar en consonancia de este poder económico. Tal cual. Raúl, nosotros estamos a su disposición. Creo que esta es una causa que nos engloba a todos, que tiene que ver con la soberanía... ...que tiene que ver con el respeto a las instituciones, con el respeto a las leyes... ...y con el respeto a la patria, básicamente, como concepto y como realidad. Mira, nosotros estamos a su disposición. Y es solamente la primera de las charlas que tendremos con usted, si usted tiene la gentileza de recibirnos de ahora en más... ...como un equipo que tiene los mismos objetivos. Sí, cómo no. Y aprovecho, bueno, para mencionar que el día 13, o sea, hace un par de días atrás nomás... ...en base a los hechos violentos que se vienen produciendo, pero puntualmente con los hechos del último primero de febrero... ...donde lastimaron a muchísima gente. Bueno, cinco de los integrantes de este grupo violento que impedía el ingreso al acceso público... ...fueron procesados. Se inició un proceso de ahora de cuatro meses de investigación que va a finalizar el 14 de febrero... ...donde seguramente se va a imputar a muchas más personas, porque había, era un grupo bastante nutrido... ...estos gauchos que actuaban cerrando el paso a los manifestantes. Así que, bueno, pero se ha iniciado un proceso, por lo menos, en el que seguramente van a ser condenados... ...las personas que claramente fueron muy visibles en cuanto a su ejerción de la violencia sobre los manifestantes. Así que, bueno, quedo a disposición de ustedes, cuando ustedes lo crean conveniente, volvemos a repetir y ampliamos por ahí. Ahora fui demasiado extenso, creo yo, pero necesitaba clarificar un panorama o un mapeo más amplio que significa el acceso público. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Le agradezco muchísimo. A ustedes. Fuerte abrazo, Raúl. Raúl Bríguez, está justo su vive frente, o sus terrenos están frente al ingreso del camino al Tafí, al lago escondido. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.